El gustazo que nos estamos dando hoy teniéndolo al maestro Atilio Estampone en nuestro programa. Maestro, en los años 90 junto a Julio Boca y a su ballet argentino recorrió los Estados Unidos y Europa con un espectáculo de gran suceso de público y de crítica también. A ver, ¿usted se imaginaba en su juventud esta comunión entre el trango y la danza clásica? ¿Lo tenía pensado? No. ¿No? ¿No maestro? No, de ninguna manera. Mira, primero yo empecé con Oscar Araiz porque con Oscar nos conocimos en esos lugares que uno está invitado, va y de aburrido al que está al lado le llaman tomar café a la esquina. Y el que iba a tomar café a la esquina como Atilio Estampone era Oscar Araiz, que es uno de los grandes coreógrafos argentinos. Entonces ahí salió la idea de hacer un espectáculo de tango. La primera parte de tango tradicionales, pero hecho en forma moderna. Y la segunda parte, temas todos de Atilio Estampone. Eso se estrenó en Ginebra, tengo la crítica del diario La Nación porque estuvo, no me acuerdo el apellido, estuvo en la función, venía para otra cosa y cayó en el teatro de Ginebra esa noche el periodista. La crítica que hizo fue sensacional, las coreografías que hizo Oscar son geniales. Algunas de ellas las utilizó Julio Boca y dimos la vuelta al mundo, hasta China, a Paquín. En España estuvimos tres meses, en China un mes y empezamos en Estados Unidos. Así que estuve seis, siete meses fuera de casa. Inolvidable. En todos estos años se ha compuesto temas con grandes poetas, bueno, afiches, con pan y cebolla, de Homero a Homero, desencanto, cadícamo, fiesta y milonga. Bueno, ¿qué tipo de magia tiene que existir entre el poeta y el músico para que se logre un tango clásico? Ah, bueno, esto es fundamental. Hubo, por ejemplo, una unión de Aníbal Toro y Homero Vance. Por ejemplo. Homero Vance hacía algo y el gordo se enloquecía con eso. Cuando nosotros hicimos el espectáculo con Oscar, la gente se enloqueció. Y no había en el ballet de Ginebra un solo argentino. Por ejemplo, el día que me quedé lo hacían una pareja de ingleses. Una pareja. La resurrección, porque el gordo Pichuco no me llegaba a entender tampoco lo que yo quería. Porque decía, ¿qué hiciste con Responso? Responso de Troilio. Sí. Y le dije, ¿por qué escribiste por Responso? Porque murió Homero Vance. Quedó chockeado y es una obra monumental. Entonces yo escribí un quede de entrada. Y después le voy cambiando el ritmo. Hago tres por cuatro, cinco por cuatro y el gordo, claro, lo saca uno de una estructura determinada y se encuentra perdido y compró un talento como el gordo, se va hablando. Lo sacó de la casilla. Porque todos los posteriores al gordo Pichuco, inclusive Astor, son de la escuela troiliana. Ojo, el gordo fue la gran figura desde el 50 en adelante. Sí. Pero cambiar el cuatro por cuatro, por cinco por cuatro, pues yo lo escuchaba porque yo escuchaba ya mucho. Entonces había un pianista que se llamaba Bill Evan y me cambió la chaveta de la cabeza. Sí. Y vino a Buenos Aires, que lo trajo Stenfeld, el empresario, y me dijo, él sabía la admiración que yo tenía por Bill Evan. Y me dice, traigo a Bill Evan. Bueno, lo conocí, lo fui a escuchar al rey, tocó. Y uno escucha ahí un tipo de armonización que no era de acordes, que no eran frecuentes ya en el jazz. Y yo, de tanto estar con Bill Evan, con Bill Evan, exacto. Maestro. Así que, en eso soy sincero. Está, está bien, está bien. Ha obtenido un sinnúmero de distinciones, es ciudadano ilustre de Buenos Aires. Si repasa su historia, ¿cuál considera que fue el mayor premio que le ha dado esta vida dedicada al tango? A ver, tratando de repasar, uno, dos, tres... Bueno, dos cosas. A ver, a ver. Cuando hago por primera vez la música de un guapo del 900, aquella película que consagró Alfredo Halcón. Sí, señor. Que los periodistas de cine me dieron el premio. La segunda película fue La Mano en la Trampa, también, con él. Sí, con Halcón. Y la última película, la música de película que hice fue La Historia Oficial, que también fue el premio en Norteamérica. Así que es un poco, qué sé yo, yo subo, hago música clásica, o toco tango, dirijo tango. Le voy a decir una cosa, Alberto. Sí. La orquesta, Filiberto, cuando hablo de esto, 20 o 25 años atrás, o 30, me llamaban para tocar, y digo, no, no, es precioso para tocar. Y que tocaba la flauta, tenía el labio tan mal que no podía tocar la flauta, estaba esperando jubilarse. Bueno, poco a poco, yo me hice cargo, a fin del siglo pasado, y a fuerza de concurso, 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 se creó un organismo de primeros ejecutantes. Hoy por hoy, la orquesta, Filiberto, sí. Yo estuve en Rosario, estuve en el teatro, como se llama, el círculo. El círculo. Con la orquesta, este. Hoy por hoy, es uno de los mejores organismos que tiene el Estado argentino. Atilio, ¿qué significa para un músico llegar a tener su orquesta y con nombre propio, con sello? ¿Qué significa? Es tocar el cielo con la mano. Pero lo importante es el lenguaje. El lenguaje, ¿qué es el lenguaje? Que el lenguaje de uno, ya sea por las armonías, ya sea por el ritmo, ya sea por otro, sea original. Haber conseguido algo. Queremos agradecerle tanto su participación en este programa. Alberto, le voy a dar una noticia y con esto terminamos. A ver. El gobierno de la provincia quiere hacerme un homenaje, entonces está haciendo un disco. Ya creo que grabamos con Leopoldo Federico la semana que viene y ya se terminó. Y ahí está Alberto Arnal. Ah, Rosarino. Que es un músico rosarino. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y qué músico? Alberto no solamente es un músico de rock, es un gran músico, Alberto. Hace muy bien en destacarlo, Maestro. Hace muy bien, ¿eh? Es un gran músico. Estuvo Cacho Castaña y cantó también un tango conmigo. Y estuvo también el Paz Martínez que cantó una obra de Gardel también conmigo. Hubo tres mujeres, Amirita Vantar, Adriana Varela, que hizo afiche y otra mujer más, que ahora no recuerdo el nombre. Y ahora el martes que grabo con Leopoldo Federico, taconeando. Muy bien, muy bien. Gracias otra vez entonces, Atilio. Gracias por este momento. Para nosotros es inolvidable. Hasta cual, mire que el almuerzo de un sábado queda pendiente. Bueno, me lo debe. Bueno, nos comprometimos. Ahora déjeme terminar. Sí. Lo felicito por el programa. Bueno, bueno. Muchas gracias. Atilio, abrazo grande. Gracias, ¿eh? Que le vaya muy bien. Inolvidable. Inolvidable. Sencillo, llano. El maestro Atilio Estampone. Sugerencias a Dicen que Dicen en arrobafabiertel.com.ar. También nos pueden ver en Facebook con las palabras Dicen que Dicen. Allí repetimos nuestros programas. Han sido muy amables. Nos despedimos. Nos dimos el gustazo. Con Atilio Estampone. Hasta la próxima semana. Auspiciaron este programa Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Helados La Montevidiana. Calidad Superior. Lácteos Leyenda. Hechos de la Pureza. Sport 78. Rosarino por Deporte. Accesaniga. Mayor exposición y mucho más confort. Rodicio. Una invitación a disfrutar sin límites. Ciudad Rivera. Ciudad Rosario. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. aki. Ciudad Rivera. Ciudad Park. Somosivia. Corpsina por Deporte. Ciudad temu. Amén.